Ojito amigos y amigas porque hace un par de horas una de las personas más importantes para Fortnite o mejor dicho uno de los jefes de Fortnite hace muy poco ha dado la palabra clave para la nueva temporada 4 del capítulo 4 Ya tenemos la palabra digamos que define la nueva temporada y aparte de esto tenemos nuevos teasers muy interesantes que nos revelan alguno de los nuevos objetos que también estarán llegando aparte de todo lo que ya les subí esta mañana porque bueno ya hace unas horas les subí un video obviamente donde hablamos acerca de las dos skins que fueron reveladas el día de hoy y todos los teasers porque ha sido una locura estos últimos días hemos tenido muchísimos teasers literalmente los teasers que no salieron para la temporada pasada salieron para esta ha sido una completa locura y lo seguirá haciendo durante los próximos días pero ya saben recuerden ver el video hasta el final para que no se pierdan nada de lo nuevo si quieren que los agreguen para jugar partidas conmigo les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla usando mi código creador el cual es PozoXD así que si te compras el pase con este código tan solo es un video de la compra del pase con mi código y me lo mandas a mi twitter que lo tienes en la descripción de este video una vez recibe y vea tu video te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4 por cierto te gustaría tener el nuevo pase de batalla de la nueva temporada 4 completamente gratis cual estaré regalando el pase a varios de ustedes que ven mis videos y para participar es muy fácil tan solo tienes que estar suscrito a este canal con la campanita de notificaciones y también tienes que suscribirte a mi segundo canal que se llama PozoXD y te lo dejaré en la descripción de este video es muy importante que te suscribas a este canal con la campanita ya que en este canal es donde estaré en vivo y en directo dando los ganadores de los pases así que asegúrate de ir y activar la campanita y recuerden usar el código PozoXD en la tienda que da suerte para ser uno de los ganadores y bien empiezo diciendo que estamos a menos de 3 días de que inicie esta temporada 4 sé que ya muchos de ustedes pues tienen muchas ganas están muy emocionados de la nueva temporada créanme que yo también así que en esta parte del video les voy a hacer dos preguntas muy breves que me encantaría que todos las respondan por los comentarios lo primero es que te ha parecido esta temporada número 3 de Fortnite ya prácticamente esta temporada llega a su fin o sea ya literalmente no hay nada más que hacer a no ser de que todavía no hayas alcanzado el nivel 200 y desbloqueado todo lo del pase de batalla pues no hay nada más que hacer así que comentame por aquí en la cajita de los comentarios que te ha parecido esta temporada si te ha gustado, si quisieras que fuera habido un evento final y la segunda pregunta es ¿qué les está pareciendo todo lo que ha salido estos últimos días de la nueva temporada? o sea literalmente han salido una gran cantidad de teasers yo ya he dicho esto en algunos videos pero la verdad es que no es porque diga esto literalmente todas las temporadas pero es que la nueva temporada tiene muy buena pinta esta temática de ladrones, de robos la verdad que a mi personalmente me gusta bastante aparte que han llegado bastantes teasers de nuevas ubicaciones por lo cual no es como que va a ser una temporada que tengamos un par de cambios en el mapa y ya está no, parece ser que sea una temporada con muchos cambios en el mapa lo cual es algo muy bueno para que el mapa se sienta refrescante y nuevo y la otra de las cosas es que también hemos tenido muchos teasers de nuevos objetos nuevas armas por lo cual a mi personalmente eso me hypea bastante así que también comenten por los comentarios que les está pareciendo todo lo que ya se ha revelado de esta siguiente temporada número 4 y si a lo mejor estás un poco perdido si a lo mejor vives debajo de una piedra y no sabes que es lo que se ha revelado hasta ahora pues definitivamente te recomiendo que veas mis últimos videos ya que literalmente cada día les estoy subiendo videos con todo lo nuevo que va saliendo todos los nuevos teasers y en este video tenemos nuevos teasers que también han salido en las últimas horas como primero tenemos dos nuevos teasers en forma de texto también tenemos otros dos en forma de imagen pero bueno primero vamos a ver los que son en forma de texto el primero de estos nuevos teasers en forma de texto nos dicen algo así como toma lo que te gusta y diviértete en el proceso y bueno ya como saben la temática la próxima temporada es acerca de robos y bueno de ladrones y este tipo de cosas por lo cual según este teaser que nos dicen toma lo que te guste y diviértete en el proceso es básicamente es una pequeña referencia como si actualmente estuviéramos en un atraco o digamos robando no sé un banco una casa imagínate y una de las personas con las cuales estás robando literalmente te dice que toma lo que te guste y bueno que te diviertas mientras están en este robo por alguna razón esta temporada incita bastante al crimen la verdad es increíble también tenemos otro teaser en forma de texto que en este caso nos dice algo así como más inflado que un neumático este la verdad que si no tengo ni idea que nos están tratando de decir o a que se refiere pero si alguien tiene alguna teoría de que nos está tratando de decir los de Fortnite con esto de más inflado que un neumático y me lo dejes saber por los comentarios que podría estar más inflado que un neumático no sé ahora mismo no se me viene nada a la mente de que podrían estar diciéndonos pero si alguien sabe o si alguien tiene alguna idea que lo ponga aquí abajito ahora pasamos con los dos nuevos teasers en forma de imagen que nos revelan dos nuevos objetos que estaremos encontrando en el mapa de la temporada 4 me imagino que alguno de estos te saldrá en cofre este lo encontrarás en el suelo el primero de estos ítems de estos objetos es este de aquí y se llama mochila de robo creo que no hay mucho más que decir creo que tanto la imagen como el nombre del objeto se explican por sí solos bueno básicamente es la típica mochila que un ladrón se llevaría cuando van a ser un robo grande mi primera impresión al ver este teaser y el nombre de este objeto pues he pensado que literalmente es la típica mochila de película que se llevan cuando van a robar un banco para poner ahí dentro todo el dinero y escaparse muy rápido lo importante es que uso tendrá esto dentro de las partidas o sea para que usaremos esta mochila ahí está la verdadera pregunta y lo que es difícil de responder no lo sé a lo mejor puede que en la siguiente temporada durante las partidas de battle royale hayan como digamos mini eventos o mini desafíos que tienes que robar digamos una casa robar un edificio y bueno pues entre más robes más puntos consigues para a lo mejor conseguir no sé ciertas recompensas de algún evento de algunos desafíos de la temática principal de la próxima temporada que es de robos imagínate que estás en una partida de fornite en la próxima temporada y entras a un edificio y al parecer es un edificio que se puede robar en ese momento bueno pues habrán estas mochilas para que robes cosas dinero y entre más robes pues más puntos consigues para completar estos desafíos algo así la verdad es que no tengo ni idea pero bueno es una mochila y obviamente es una mochila para robos el siguiente a los teasers y objetos es una nueva granada de fornite o eso parece sería esta de acá y este ítem se llama rompe escudos EMP a ver si es una especie de granada que se llama rompe escudos significa indirectamente creo que los de fornite nos están diciendo que con la próxima temporada tendremos escudos porque si no dime tú para qué es una granada para romper escudos y ni siquiera haya escudos obviamente con esto creo que es bastante claro que tendremos alguna especie de escudos para la próxima temporada lo que se me viene a la mente pues son los típicos escudos que usan estos bueno esta especie de policías cuando hay digamos algún disturbio en una ciudad o algo ahora ven según el nombre del ítem es rompe escudos EMP y tú te estás preguntando qué significa EMP bueno pues esto en inglés si no estoy mal lo he estado buscando en internet y significa algo así como pulso electromagnético o algo así y tiene sentido porque si ves la imagen de esta granada digamos rompe escudos electromagnético o de pulso electromagnético pues es como que tiene esos efectos digamos de electricidad o de magnético o algo así y bueno pues según google o internet donde lo está buscando un arma o un objeto EMP produce un pulso de energía que crea un poderoso campo electromagnético capaz de provocar un cortocircuito en una amplia gama de equipos electrónicos así que a lo mejor esta granada ni siquiera es para destruir escudos como antes estaba diciendo a lo mejor es para destruir equipos electrónicos ya sea computadoras satélites radios receptores de radar o incluso semáforos civiles lo cual tiene bastante sentido con esta temática bueno digamos de la próxima temporada que es temática de robos y este tipo de cosas así que un objeto bastante interesante que me intriga saber mucho en que ocasiones lo podremos utilizar y bueno ya por último como les dije al principio el video una de las personas más importantes de Fortnite uno de los jefes de Fortnite por fin nos ha dado la palabra con la cual el describe a la nueva temporada y esto ya prácticamente es una tradición que el hace todas las temporadas y en este caso estamos hablando de Mark Rain que es esta persona para aquellos que no lo conozcan vicepresidente y cofundador de Epic Games bueno una persona muy importante tanto para Epic Games como para Fortnite esto de describir la temporada con una palabra es algo que literalmente él lleva haciendo desde el principio de Fortnite hace años de los años y es que el 5 de junio le preguntaron está bastante cerca el lanzamiento de la temporada cuál es tu palabra para la tercera temporada bueno esto fue con la temporada donde nos encontramos actualmente y en este caso la palabra con la cual él describió la temporada 3 pues es con la palabra jungle que en español significa jungla tiene bastante sentido porque esta temporada se trató del bioma de la jungla y ese tipo de cosas y hace más o menos 8 horas pues una persona también le preguntó que si ya podemos o ya nos puede dar la palabra que describe la temporada 4 y en este caso ha respuesto diciendo que la palabra para el capítulo 4 temporada 4 es atraco lo cual creo que es bastante obvio sinceramente me decepciona un poco Mark Rain antes las palabras que él daba verdaderamente nos daban una gran revelación pero al pasar los años las palabras claves de Mark Rain han ido empeorando o sea de verdad nos das como palabra clave atraco cuando es algo que ya sabemos de sobra no se nos fuera dado una palabra más interesante en mi opinión algo que nos revele alguna cosa que no sepamos porque esto atraco pues creo que es ya bastante obvio que es la temática de la temporada 4 pero bueno eso es todo lo que tengo que decirles por el día de hoy es probablemente este video les ha encantado les haya servido de información de las últimas novedades y noticias con la nueva temporada 4 si este video te ha gustado no olvides darle un me gusta suscríbete con la campanita por cierto no olvides usar el código pozo xd para comprar el nuevo pase de batalla y sin más que decirles nos vemos aquí en el canal en un próximo video adiós adiós chau